A vosotros, a todos, los que puro cariño me brindasteis con intelecto claro y con hondo sentir y con valor seguro Capitán de mi propia fortuna me disparó el singular vehículo que me lleva a la suerte Y si privilegiado de volver puedo al suelo la vida que me diera la gloria de mi muerte Y mi leyenda os leo Que acorde con el cielo quise morir Que un día se estremeció mi barro de antigua bizarría Hispana, inglesa e india mis tres andres Hispana, inglesa e india mis tres andres Y si privilegiado de volver puedo al suelo la vida que me diera la gloria de mi muerte Y mi leyenda os leo Y tuve un coraje de siglos y de razas Y de saber ser mar, volcán y roca Y río y nube Por orgullo y nobleza Y por gracia Y por fe Y por gracia